Vamos hasta Acapulco con Isaac Flores, nos tiene información. Isaac, muy buenos días, adelante con tu información. ¿Qué tal Esteban? Buen día. Pues decirte que la luz está regresando paulatinamente a la zona dorada. Hay una parte que ya esta madrugada contó con luz eléctrica, ya se restableció el servicio. Sin embargo, en las partes periféricas todavía la gente sigue en penumbras. Mientras los trabajos de retiro de escombro se realizan por parte del ejército mexicano. Te voy a mostrar cómo en este momento aquí en la costera Miguel Alemán hay una brigada de soldados que están implementando el plan DN-III de apoyo a la población. Están retirando los escombros, pero son miles de toneladas de escombro, Esteban, las que todavía permanecen en la costera Miguel Alemán. Pero bueno, se están haciendo los trabajos para limpiar la costera. Como vemos al fondo a los soldados, están retirando escombros de un hotel de aquí de la costera y también de las guarniciones y los camellones. Y bueno, esperemos que los servicios se vayan restableciendo. Ya teniendo la electricidad, Esteban, se podrá contar con agua potable porque el agua, el sistema de agua opera con electricidad. También se podrán contar con cajeros automáticos, con gasolina. Eso cambia todo. Lo que más surge en este momento es restablecer la energía eléctrica, que sí, eso cambia todo totalmente, Esteban. Sin energía eléctrica no hay servicios como hoteles, no hay banca por internet, porque tampoco tenemos internet. El agua potable tampoco funciona porque los sistemas de captación operan con electricidad. Las gasolineras operan con electricidad, Esteban. Así es que es fundamental la labor que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, que hay cerca de 13 mil personas distribuidas en toda la ciudad, trabajando precisamente en el restablecimiento del cableado y también del posteo, que nos decían personal de la comisión, que parecía que Acapulco nunca había tenido electricidad, porque prácticamente se estaba poniendo el cableado y el posteo nuevo en toda la ciudad. Esta es la situación sin energía eléctrica por las noches, Esteban. Acapulco se torna muy peligroso porque ya se comenzaron a registrar hechos violentos, asaltos a mano armada, te quitan tu vehículo, las motocicletas las están quitando. Y también hay reportes de robos a casa habitación en zonas cercanas a la costera Miguel Alemán. Y esto está ocurriendo, Esteban, porque al acabarse los víveres en las grandes tiendas departamentales que fueron saqueadas y al no haber agua, al no haber alimentos, la gente está comenzando a meterse a las casas en busca de alimento, en busca de agua, en busca de gas, en busca de gasolina, porque son servicios con los que no se cuenta todavía aquí en el puerto de Acapulco. Pero, aunque hay que decirlo, está llegando la comida, está llegando la ayuda, se están instalando comedores comunitarios, pero Acapulco tiene una población cercana al millón de habitantes. Y el daño no fue solo en un sector, fue en toda la ciudad, desde la zona comercial en la costera hasta la zona habitacional de Punta Diamante, el Acapulco Viejo, la zona periferia, la zona de la periferia, la zona poniente, el área rural, la devastación fue total y afectó a todos. Así es que mucha gente, tanto en condominios, tanto en áreas residenciales, como en áreas populares, Esteban, están resintiendo la falta de insumos, la falta de energía eléctrica, la falta de gasolina, la falta de agua. Y bueno, esto está ocasionando que se registren, por un lado, actos de violencia en busca de estos servicios, de estos insumos. Y por otro lado, ya se están comenzando a dar disputas. En áreas donde todavía están saqueando algunos productos, hay gente que ya pelea por una caja de huevo, ya pelea por un garrafón de agua. Y bueno, por eso la Guardia Nacional, el Ejército y las policías están intensificando los patrullajes en todas esas áreas. Pero, Esteban, hay algo muy curioso. Fíjate que hicimos un recorrido por la zona Diamante por la noche y mucha gente había abandonado ya sus condominios y eso está siendo aprovechado por habitantes de colonias cercanas para meterse a los departamentos, para meterse a las residencias, para meterse a las casas. Y se llevan todo, desde agua hasta artículos que nada tienen que ver con la necesidad básica, Esteban. Caray, lo que nos describes es, pues sí, a veces es esperanzador, pero también es muy preocupante lo último que nos contaste, ¿no? Yo creo que en la medida que esto se vaya normalizando, ya la seguridad pública se tiene que intensificar y también poner, en la medida también que haya agua y haya comida y haya servicios, pues de que ya no se permitan este tipo de cosas que, pues, pueden pasar a nada, a deshabitar completamente y a desestimular un paraíso como Acapulco. Yo creo que esto no se debe de permitir. Gracias por tu reporte. Qué bárbaro, lo haces impecablemente bien. Bien, gracias, Isaac. Como siempre, volvemos contigo más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!